¡Muy buenas viejones! Bienvenidos a mi canal. Acabo de recibir este paquetito. Ultra Street Fighter 2 para Switch. Este juego he oído por ahí cosas buenas, cosas malas. Bueno, he preferido comprármelo porque para mí era un mashup, pero algo que quería tener en mi colección. De hecho, la Switch me la compré en parte por este juego, porque me hacía ilusión tener una consola original de Nintendo y un Street Fighter 2, como no tenía desde la época de Super Nintendo. Así que nada, os voy a enseñar un poquito qué pinta tiene este juego. ¡Venga, vamos para allá! Comenzaré haciéndoos el unboxing, por llamarlo de alguna manera, por eso he puesto un unboxing entre 20 interrogantes. Bueno, la caja, aquí tenéis la instrucción frontal, ¿vale? Bueno, no está mal. Yo creo que se la podría dar el correo un poquito más. El lateral, nada, el estándar de todos los juegos de Switch. El color rojo Switch y tal. Y luego en la parte trasera, pues nada, explica un poquito, pues el juego, que tienes dos personajes nuevos, el Evil Ryu y el Violent Ken. Un par de, bueno, unas cuantas detalles de pinceladas nuevas que tiene el juego. Y bueno, pues poca cosa más. El logo de Capcom. Te dicen que hay un nuevo modo de juego, el modo ADO. Y pasamos a ver el interior. El interior es lo más espectacular. Hay un, hay una ilustración de un color blanco especialmente escogido para, para la ocasión, ¿vale? Escogido por Capcom. Y el cartucho, ¿vale? Una edición especial de oro, chapada en titanio de Madagascar. Como podéis notar por el tono irónico de mis palabras, pues es una hoja en blanco, ¿vale? A mí no me parece bien. No, 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 no me parece bien. Yo habría hecho algo más por este juego. Igual que con Zelda también. No, ya sé que no es una edición coleccionista, pero bueno, podría haberse esmerado un poquito más. Comenzamos con el jueguecito. A ver, aquí tenemos el menú, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito las opciones que hay dentro del menú para que veáis un poco que tenéis. Aquí está el manual del juego. Os explican cómo utilizar el juego, las diferentes opciones que hay de juego. Y luego vamos a las estadísticas. Esto no tienes más secreto. Pues el tiempo que has jugado y las cosas que has hecho en el juego con tu personaje. Aquí una cosa interesante. Podemos cambiar los colores de nuestros personajes y guardarlos para utilizarlos después en cualquier modalidad de juego, ¿vale? Podéis cambiar tres secciones de cada personaje, ¿vale? La piel, la vestimenta y luego la cinta que lleva en el caso de Ryu. Bueno, no deja de ser una curiosidad, ¿no? Quien quiera, sobre todo para jugar online, esas típicas, típicos jugadores que les gusta ser un poco diferentes o llamar un poco la atención y tal, pues bueno, aquí se podrían personalizar un poco el personaje. A mí, yo es que soy muy clásico. Yo prefiero el Ryu de origen, ¿vale? Así que no voy a guardar los cambios. Aquí tenemos la galería. Esto, bueno, no está mal, ¿no? Es una serie de artes de dibujos, de ilustraciones relacionadas con Street Fighter, sacadas en principio de un libro, según pone ahí. Bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Hay ilustraciones de bastante calidad. Esta, por ejemplo, parece pintada al óleo. Está chulo, está interesante. Esto, bueno, se aleja un poquito de lo que es realmente el juego, ¿vale? Son curiosidades para si eres alguien fanático de Street Fighter 2, como por ejemplo yo. Bueno, te puede resultar curioso, ¿no? Ver estas ilustraciones. Pasando a otras opciones del menú, nos podemos ir al primer modo de juego que os quería enseñar, ¿vale? Que es el camino de helado. Este es un modo primera persona. Ya veréis, es peculiar. Es una cosa nueva, ¿no? Que han sacado con este Street Fighter 2. Básicamente consiste en modo primera persona, que tú tienes que hacer movimientos con los mandos, con los Joy-Cons, para ejecutar los combos de cada personaje, ¿vale? Ya lo veréis. Primero te pide una pequeña calibración, mover los mandos a la altura del pecho, le das al botón L y R, y bueno, ahora te empiezan a aparecer enemigos. Y aquí, bueno, tienes que empezar a mover como un loco los mandos y hacer los combos para ir defendiéndote de la gente. Es decir, que esta primera vez que lo he probado, claro, está un poco condicionado por críticas que he leído, ¿no? Que, ostras, que los controles no responden, no va bien, o sea, los combos no me salen. A ver, yo me he metido aquí en este modo de juego sin haber jugado nunca. Y, obviamente, pues, bueno, no me he sabido, no he sabido nada más que hacer el Hadouken. Después, he ido al modo de training, de entrenamiento, de este modo, entonces ya he entendido un poco cómo va. Y, bueno, en el training he estado probando y, bueno, la verdad es que no es como he leído por en las críticas. Si sabes qué movimiento hacer, se ajusta bastante bien, los Joy-Cons responden bien y, bueno, no voy a dejarse una curiosidad, ¿vale? Este modo de juego, a mí, personalmente, no me aporta nada a lo que es el juego. Aquí me ha salido de potra el movimiento de las piernas. Bueno, voy a salir del modo y os voy a enseñar más cositas. Al final he ganado, no se me ha dado tan mal. Aquí, bueno, subes de nivel cuando vas haciendo logros y, bueno, pues, está bastante interesante. Vamos a ver, el entrenamiento. Este modo de entrenamiento, pues, bueno, es para entrenarte, como su propio nombre indica. Y, bueno, es como muchos otros juegos de este estilo, pues, bueno, va bien, ¿no? Para entrenar los combos, para todo esto. El tema es que tú puedes iniciar el modo entrenamiento contra otro personaje que es la máquina y, en cualquier momento, se te puede conectar a alguien online para entrenar también contigo. Aquí, en la parte de abajo de la pantalla, pone buscando rivales, ¿vale? Mientras tú vas jugando y vas probando, pues, bueno, va buscando y, en cualquier momento, pues, te puede aparecer un rival y puedes, bueno, entrenar con él. No tiene más. Este modo es interesante, sobre todo para los que no estemos muy acostumbrados a estos controles. Va bien, la verdad. Bueno, salimos de este modo y os enseño más cosas. El modo en línea. Esta es una de las novedades. Yo he escogido combate por rango, entiendo que me buscarán un contrincante similar a mis capacidades sobrehumanas de jugar a Street Fighter 2, que son, bueno, normalitas, la verdad. Bueno, me he encontrado al señor Tom. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Esto es una de las cosas que yo tenía más curiosidad por probar. Me habría gustado probarla con algún amigo, pero no ha sido posible. Igual en días posteriores consigo a alguien que quiera enfrentarse contra mí y probarlo. Pero bueno, hoy no ha podido ser. Pues nada, Ryu contra Evil Ryu. Aquí está mi combate. Mi primer combate online de Street Fighter 2, de Ultra Street Fighter 2. Bueno, como podéis ver, bueno, en el modo gráfico que podéis observar, que es el normal, bueno, es estilo cómic, está bien, no está mal, es pasable. Yo sigo prefiriendo, por viejuno que soy, prefiero el modo retro. Incluso los sonidos, el audio y la música me traen muchos más recuerdos que no estas versiones que han puesto. Estas versiones nuevas. Pero bueno, el juego está interesante. Sobre todo si te enfrentas contra alguien que sea similar, ¿vale? El nivel a ti, pues bueno, puede estar bien. Después, aparte de este modo online, podemos hacer más cositas. Aquí tenéis más opciones del modo online. Es cuestión de trastear el modo versus. Aquí podríamos jugar contra la máquina o contra otro jugador que tenga otra Nintendo Switch. Vamos a probar este modo. Bueno, no tiene mucho que hacer. Es un combate de un personaje contra otro y ya está, básicamente. Aquí voy a escoger otros personajes para que los veáis y veáis gráficos diferentes. Y voy a poner otro escenario. Este mismo. No sé, estos gráficos a mí me gustan, no están mal, pero yo es que sigo prefiriendo la versión viejuna. Los veo muy cómic, ¿no? Están bien, son de calidad y tal, pero... Y el audio igual. El audio definitivamente me convence más el viejuno. Hay unas opciones de configuración que te permiten dejar el audio retro, ¿vale? El audio de la versión viejuna y dejar los gráficos así, en modo cómic o al revés. Poner los gráficos retro y el audio nuevo. Es interesante. Así hay cualquiera que quiera personalizárselo a su manera, pues podría hacerlo. Bueno, me ha ganado Darsim. Vamos a mirar más cositas. Vamos a salir de aquí y vamos a probar el modo duo. Ese es un modo de juego, el combate duo, que yo tenía ganas de probarlo. Es una novedad del juego. Y nada, consiste en jugar dos contra uno, ¿vale? Entonces, bueno, como no tenía ningún amigo ahora mismo con el que jugar, ¿vale? Jugaré con la máquina. Y he de decir que este modo me ha gustado muchísimo, la verdad. Hay momentos de combate que me han encantado. Ya veis, esto es, no sé, hay momentos del combate, ya lo veréis, que son frenéticos. Mientras el uno está dando mamporros, el otro se pone por detrás, intenta dar. Bueno, es una pasada. Podría parecer un barullo, pero no, no. Yo creo que se lo han currado, lo han hecho muy bien. Y la verdad es que igual no se aprecia si no estás jugando al juego. Pero os puedo asegurar que jugando al juego te hace sentir dentro y te pone nervioso, la verdad. Y te pone intención y, ostia, a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Sinceramente, es de lo mejor que le he visto a este juego. El modo duo. Está genial porque cuando parece que el enemigo te está dando candela, viene tu colega, tu compañero y te ayuda. Está genial. Aquí me ha dado por hacer Shoryukens. Le he pillado el tranquillo al combo y no paraba de hacerlo. Está genial este modo. La verdad es que es de lo mejor que he probado del juego. Muy recomendable. Me acaba de poseer un espíritu ancestral viejuno. Y me dirijo a configurar lo que os he comentado antes, ¿vale? El tema retro, ¿vale? Para verlo en el estilo Super Nintendo. Podéis poner, como ya os he comentado, tanto gráficos como sonido en el estilo que queráis. En el estilo clásico o en el estilo actual. Y bueno, os voy a enseñar qué pinta tiene. Me voy al combate duo, que está genial. Y ya veréis. Está interesante. Yo creo que está logrado el efecto. Escogemos a los jugadores y vamos a ello. Bueno, esta pantalla es la misma. No es modo retro. ¿Qué os parece? Yo creo que sí. Yo creo que me hace la pena. Definitivamente... Lo compro. Bueno, de hecho ya me lo he comprado. Os compro este juego, señores de Capcom. Hay muchas... He visto por ahí críticas y reviews negativas del juego. Mira, esto es una cosa muy personal. Yo, personalmente, si eres un jugador viejuno, que te gustó Street Fighter 2, que quieres un juego que respeta bastante al clásico de Super Nintendo, que tienes un modo online, tienes un modo duo que está muy bien, tienes un modo de primera persona que no aporta absolutamente nada, pero bueno, basta con no entrar en la opción esa y no jugarlo. ¿Vale? Todo lo demás del juego, bueno, yo creo que merece la pena. Si valiera 60 euros te diría... Yo creo que igual... Se han pasado. Pero bueno, por el precio que tiene, treinta y pico, yo creo que merece la pena. Pues nada, espero que os haya gustado. Para grabar este vídeo he jugado más partidas y más cositas. En el canal secundario voy a colgar un vídeo entero de todas las partidas que he jugado. Para que podáis ver más escenarios, más personajes... No los he puesto en este vídeo para que no fuera demasiado largo. Aún así ya me he extendido bastante. Así que nada, espero que os haya gustado. Eh... Dad real like si os gustó el vídeo. Si os gustan los contenidos, suscribíos y dadle a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego Lucas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!